Por ello, uno de los compromisos adquiridos desde el principio por este Gobierno, para el que la Vicepresidencia de Derechos Sociales asumió la coordinación de su diseño y el impulso político y parlamentario, en colaboración con el Ministerio de Inclusión, fue la puesta en marcha de esta prestación que garantice un mínimo nivel de ingresos a las personas en riesgo de exclusión social. Si bien su desarrollo, como saben ustedes, estaba previsto para más adelante, era una medida de legislatura, un acuerdo entre las dos formaciones políticas que gobernamos, decidimos como Gobierno acelerar su aprobación para poder atender a la urgencia sobrevenida con la crisis del COVID-19. Quiero agradecer en esta comisión al ministro Escrivá y a su equipo por el excelente trabajo que están realizando en coordinación con mi equipo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales e, insisto, también con las comunidades autónomas. Estoy convencido de que la acción conjunta de esta medida supondrá un paso histórico en el desarrollo de nuestro sistema de protección social.